Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, si la ministra Nadia Calviño, que siempre era tan optimista, ya dice que los próximos meses van a ser complejos, eso quiere decir, don Daniel, que nos tenemos que preparar para lo peor, ¿no? Sí, yo creo que una vez que una persona que hace un mes, un mes, decía que íbamos de menos a más y que la segunda mitad del año iba a ser buenísima y que la inflación iba a bajar, nos dice ahora que va a ser un escenario complejo, que la inflación va a ser persistente, pues claramente estamos hablando de un escenario mucho más difícil de lo que ella anticipaba y desde luego de lo que tienen en las cifras oficiales del gobierno. Y eso, que las cifras que muestran los indicadores adelantados que publica el Ministerio de Economía, pues reflejan exactamente eso, que va a ser una época muy complicada después del verano, porque es verdad que durante el verano el efecto del turismo, digamos, mitiga tanto la caída de la confianza del consumidor, el consumo, la caída también de la producción industrial, que está empezando a darse la vuelta, etc. ¿Cree usted, don Daniel, que empalmaremos dos trimestres en negativo? Es decir, que vamos claramente hacia una recesión. Hombre, a mí me preocupa mucho que el gobierno esté en un proceso de cambiar a toda la cúpula del Instituto Nacional de Estadística, que es el que calcula el Producto Anterior Bruto. El Instituto Nacional de Estadística tiene una credibilidad y un prestigio sin tacha en todo el mundo y el riesgo de que se intente manipular los datos no debería pasarse por alto. Pero si miramos los datos empíricos, las estimaciones que tiene el consenso ahora mismo incluyen un crecimiento, un rebote, perdón, de la economía española que no llegaría al 3%. Es decir, incluso la AIREF estima que el Producto Interior Bruto de España se quedaría alrededor de un 2,6% por debajo de los niveles previos a la pandemia. Si a eso le añadimos la ralentización del consumo, el empeoramiento de las importaciones y la caída de la inversión, claramente nos vamos a enfrentar a un escenario recesivo, incluso si los fondos europeos, digamos, mitigan ese impacto por el lado público. ¿Cómo definiría usted la situación económica de España comparada con la de los países de nuestro entorno? Bueno, pues yo lo definiría, la situación de España, como la de el peor de una mala clase. España ya partía de un entorno mucho peor que el de sus comparables. La Comisión Europea estimaba que sería el único país que en este año no recuperaría el PIB de finales de 2019 y además con mayor aumento del endeudamiento que nuestros comparables y mayor tasa de paro. Por lo tanto, habrá que ver qué es lo que va a decir la EPA del segundo trimestre, pero yo creo que claramente España se enfrenta a una situación que es muy difícil para todos en peores condiciones que los comparables. Ya que este gobierno que tenemos es incapaz de recortar el gasto, al menos este enorme incremento que se está produciendo en la recaudación de la agencia tributaria, ¿puede servir para algo? Encima no sirve para nada. Tenemos un récord de ingresos fiscales, absolutamente desproporcionado el nivel al que se está lucrando el Estado con la inflación, porque se niega a deflactar los impuestos con la subida de precios, que es lo que debería estar haciendo para ayudar a familias y empresas. Y a pesar de ese récord de recaudación, vamos a cerrar el año con el déficit estructural más alto de la eurozona y además vamos a cerrar el año con un déficit muy elevado en cualquier caso. Es decir, vamos a cerrar con un nivel de déficit que es ligeramente inferior a lo que esperaba el gobierno, pero con unos ingresos muchísimo mayores. Y, claro, lo importante es el déficit estructural. El déficit estructural es el que se genera, crezcas o no crezcas. Y este gobierno ha aumentado el déficit estructural, lo ha duplicado a 50.000 millones anuales. Eso significa que el año que viene, cuando el efecto de la inflación y el efecto del rebote de la economía no estén generando mayores ingresos, nos vamos a encontrar con un problema muy significativo en un gobierno que se niega, como bien has dicho, a reducir en lo más mínimo los gastos. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches. Juan de Dios, ¿cómo lo gusta?